Tremendo Oso hizo una conductora cuando estaba transmitiendo desde el Palacio de las Bellas Artes la llegada de las cenizas de José José, pues al mencionar el nombre del príncipe de la canción, lo llamó José Alfredo Jiménez. ¡Neta me lo juro! El video no tardó en viralizarse y los comentarios negativos de la gente. ¡Ay no puedo creer eso wey! Cuando se le preguntó si conocía a José José, dijo que sí, pero que le había ganado el nerviosismo. Y cuando todos habían creído que este error ya había pasado, viene una segunda ocasión donde lo vuelve a confundir. Este error será difícil de olvidar, ya que saltó a la fama por este video. Hola que tal amigos de SDP Noticias. Yo soy Marta Solís y me encuentro en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México donde ya hay muchas personas esperando, esperando a rendir homenaje al príncipe de la canción, José Alfredo Jiménez. Así es como rendimos homenaje a José Alfredo Jiménez, desde el Palacio de Bellas Artes, desde la Basilica de Guadalupe y desde la Colonia Clavería, que fue su colonia también. Muchas gracias. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. It was unbelievably painful. Therefore, we can't remember that goodbye, it's good in the future. east of all, Let's do it in the past.